¿Sabían que Hitler, aparte de escribir varios libros antisemitas, escribió también una novela de literatura erótica? Se llamó Mi Leche. Estoy re contento que me hayan invitado a este evento, que tiene ganas de venir. Igual mi sueño es que me inviten a un show donde todo el público sean hijos de Maradona y presentarme como ¡Buenas noches, almas y caballeros! ¿Vieron que en las escuelas primarias te enseñan que el agua es inodora, incolora e insípida? Menos en las escuelas del conurbano, que te enseñan que es marrón, tiene olor a cloaca y gusto a azufre. ¿La mentira? No hay agua en el conurbano. Hay muchas apps nuevas, hay muchas aplicaciones nuevas. Lanzaron una aplicación nueva para que vieron que ahora estamos en crisis y está difícil conseguir laburo, para que los adolescentes puedan trabajar manejando remises. Se va a llamar Uber. También salió una cadena nueva de farmacias, donde en vez de darte lo que vos pediste, te dan lo que te mereces, y se llama Karma City. ¿Cuántos chistes más de juego de palabras tienes? ¿Cuál es tu personaje preferido? ¿Cuál es tu personaje preferido? ¿Vieron la película de Michael Jackson? ¿Vieron que se ve la película de Michael Jackson? ¿La vieron? Es re fuerte. Es de chistes dos un par de veces, pero no lo disfruté lo suficiente y creo que se merece más chance. ¿La vieron la película de Michael Jackson? Que parece que es un documental, pero al final resulta que es un thriller. ¿No les... ¿Vieron que en las carnicerías afuera siempre ponen la foto de una vaca? ¿Viva? ¿No les parece como re cruel? Es como que afuera las fábricas de jabones pongan fotos de un judío. Yo puedo ser chistes, pues, es judío. Hablando, hablando... No sé si saben esto, noticias de actualidad. Bueno, hace poco... Esto es de verdad, googleenlo. Descubrieron, o sea, desmantelaron una red de trata de menores en la quinta del sindicato de jaboneros. Ustedes no se ríen porque creen que no estoy viendo un joda proposta, googleenlo. Desbarataron una red de trata de menores en la quinta del sindicato de jaboneros. Y cuando yo leí esta noticia, lo primero que pensé es... ¿Hay un sindicato de jaboneros? ¿Por qué no estoy afiliado? Pero lo más divertido de esta noticia es que el chabón que manejaba la red de trata de menores en la quinta del sindicato de jaboneros se llamaba... Y esto es real y googleenlo... Pablo Escobar. Post-tac, lo googlean, esto es real. Y lo primero que pensé cuando leí esta noticia es... ¿Hay un sindicato de jaboneros? ¿Por qué no estoy afiliado? ¿Ustedes se drogan? ¿Vos te drogas? Sí, igual... Deberías agradecerme. Yo siento que deberías agradecerme. Los judíos tenemos una gran injerencia en la invención de la droga. La cocaína alimentamos a los judíos. Había mucha nariz de masa, había que usarla para algo. Porque a los judíos... ¿Cómo se las he chistido? Si es judío. A los judíos nos gusta mucho aprovechar las cosas gratis. Por eso yo soy tan judío que me gusta mucho ir a sacarme sangre. Porque me dan golosinas después. Es mi cabeza la más graciosa. ¿Vieron que algunas madres, cuando sus nenes dicen malas palabras, les lavan la boca con jabón? ¿Vieron? Ya no, pero como antes. Bueno, en el judaísmo eso está prohibido. Canibalismo. Esto ya me dije... ¿Escucharon una expresión donde se come no se caga? Decíselo a mi abuelo en Auschwitz. Vamos a hacer ese chiste. ¿Vieron los Power Rangers? ¿Has recambiado de tema? Sí. ¿Viste los Power Rangers? ¿Cómo es tu nombre? Alberto. Alberto, ¿viste los Power Rangers? Sí. Los peores villanos de la historia. Como decían... ¡No! ¡Voy a destruir la ciudad! Y los chones como... Bueno, mantame cinco. Metamorfosis. Lamentame dos minutos, yo estoy. Y echó como dale. Debo llevar a los chicos al jardín. ¿Me entiendes? Pero, ¿por qué guardaban el Megasord desarmado? Pero si nunca lo usaban desarmado, ¿por qué lo guardaban desarmado? Como que ganas de romper las bolas. Aparte, ustedes, los que vieron los Power Rangers, ¿dónde guardaban el Megasord? En un desierto, atravesaba un desierto, quedaba re lejos. ¿Sordo, judío, rata, palomba? En un momento iba a volver. Me gusta mucho la gente que va al lugar, a bares, y dice, tráemelo de siempre. Como que me gustaría ir a un bar y pedir que me traigan lo de siempre, pero no me gustaría comer siempre lo de siempre. Me gustaría tener un código en un bar donde yo voy y digo, tráemelo de siempre y cada vez me traigan algo diferente. Asombrosamente, a lo mejor ves que funciona ese chiste. Frases de mierda. ¿Vieron esta gente que dice cosas como, ay, la risa es la mejor medicina? No, ni en pedo, los antibióticos a lo mejor me dicen. Quiero que tengas a tu hijo muriendo en una cama y como, ¿sabes qué? Es un payaso. Salí hace poco con una chica de Tinder, todo para cantar que la estoy poniendo. Salí hace poco con una chica de Tinder y estuve curtiendo mucho Tinder, porque soy soltero y tengo 4G, así que puedo. Mucho Tinder y descubrí que hay mucha gente, hay mucho perfil de Tinder y mucho perfil de Tinder como mucha consigna en Tinder. Hay mucha gente con consigna, como, si machemos, hablame al Instagram. No me dirías qué hacer. Muchas actividades, como, si sos macrista, no me des like. Providas a obtenerse. Es como, los providas no se van a obtener. Es la única cosa que no hacen. Salí con una chica de Tinder. Tengo la mejor historia de citas de Tinder de mi vida. No sé si es tan graciosa, pero yo creo que en algún momento esto va a ser un chiste gracioso. Yo maché con una piba en Tinder y yo había vuelto de un viaje hace una semana y estaba recontraendeudado. Tenía 20 pesos en la billetera literal. Y la señora dice, vamos a tomar una birra. Y yo le digo, dale, ¿cuándo? Y me dice, hoy. Y le digo, ok, pero literal tengo 20 pesos en la billetera. Y me dice, yo te invito. Y yo, bueno, buenísimo. Vamos. Y yo, ese judío. Voy al bar, tomamos una birra, tomamos dos birras. Y me dice, che, tengo flores en casa. ¿Querés venir? Y yo, obvio. Vamos a la casa, fumamos, cogemos. Y después de coger me dice, che, yo no te quiero echar, pero mañana me tengo que levantar temprano. Y yo le digo, buenísimo. Estás saliendo bárbaro. Me baja a abrir y me dice, guay. Mandamos un mensajito cuando llegues. Le mando un mensaje. Y yo, che, la pasé re bien. Nunca jamás me volvió a responder. Y en un momento yo pensé como, me gustó. Como, me uso objeto sexual. Y en vez de como sentirme lío mi sustentibilidad, dije, como, está buenísimo esto. Soy un objeto sexual. Siento que, como que como hombre experimenté lo que hace miles de años experimentan las mujeres. Como que desde mi punto de vista pequeño, siento que aporté un granito de arena a la causa feminista. Gracias. Tengo un personaje cómico. ¿Quieren escucharlo? Es un personaje cómico. Es un chabón que cuando pasas mina por la calle le grita, ¡Ey, mami! Con ese culo te invito a tirar el patriarcado a casa. Es un obrero de la deconstrucción. Me tiro dos más y me voy. Tengo un personaje más. ¿Quieren escucharlo? Es un planeta que cuando pasan dos hombres de la mano por la calle le grita, ¡Ey, qué van a pensar mis hijos! Es un mercurio retrogrado. Y esto me lleva a voy a intentar rematar porque tenía muchas cosas más, pero odio a la gente que cree en el horóscopo. Potente. No sé si ustedes creen el horóscopo, pero los odio. Odio a la gente que cree que pueden juzgar a Gastón Poules por creer en el terraplanismo, pero creer que su pareja los dejó porque son dos signos de tierra y no son compatibles. En serio, los odio. Cuando me preguntan de qué signos soy, yo siempre respondo Capricorpio. Porque me parece que tienen la misma validez legal que los otros dos. Pero lo más importante, que con esto me voy en serio, que nadie te dice es que la gente que cree en el horóscopo son muy racistas. Son muy racistas. Como bien le dicen, ¡Ay, tenés las manos grandes típicos de Leo! A nadie más le dejás pasar eso. A nadie más le dejás pasar eso. Pero esa gente sí como, ¡Ay! Pertenecés a una raza inferior y te caben matando en una cámara de gas típico, típico de Sagitario. Gracias, buenas noches.